Vamos, 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 vamos. Arco, estoy en una cuestión. Vale, puedo hablar con un ginsano. ¡Boss! ¡Bai puntad! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está el riesgo? ¡Boss! ¡Bai puntad! ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está? ¡ probably hay bien cruzado! como acúchales ¿Está covenant? Calруп adjacente En extremidad Cucaleo, Filipinas Cibu, Filipinas Bautil省 Bautil省 Cucaleo ya está funcionando parto ya let's go let's go parto yo no parto ya ya Yung yung book ka lyum yung pumutaan natin mga 10 minits nandiyo na tayo mga kabarak 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos esto esto no 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 ah ah no ah 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 no ah no I I I Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.